Buenas Pase Buenas, soy el electric Hola amigo Para que me ayude a por favor comer microondas Lo que pasa es que se me acaba de dañar Ah, si, si No hay ningún problema Pero pase, tranquilo Y dígame Señorita Que le paso al microondas Lo que pasa es que creo que Metí algún plato de aluminio Y a lo mejor se quemó Ayúdenme con eso, por favor Si, si, ya le reviso Y bueno, usted tiene Bastante experiencia en esto Si, señorita Soy uno de los mejores Ah, si Me alegro mucho Y bueno, dígame sobre su vida Usted está casado, soltero Eh Si, estoy soltero No, no tengo nada de hijos Ni nada de eso Ah, bien, me alegro Creo que ya está, señorita Si, ya está Y bueno Tal vez Usted me podría dar mantenimiento ¿Cómo? Si, que sería muy bueno Que usted me de mantenimiento Eh, señorita Tápese, le está haciendo mucho frío No se preocupe que eso Usted lo puede arreglar calentándome Eh, ¿sabe qué? Yo mejor ya me voy Y acabo mi trabajo No, no se preocupe No se vaya Mire que yo le puedo quitar Todo el estrés que usted tiene De su trabajo ¿O acaso no le gusta? Eh, no, no, no Y sabe qué Tengo que irme a trabajar No se baña Sabe qué mejor Venga Acompáñame Que yo me encargo de hacer todo el trabajo Espera, espera, señorita Usted está Muy caliente Va a hacer fiebre Vaya al hospital mejor No, no te preocupes Que esa calentura Tú me la puedes quitar Ya me voy No quiero trabajar Si quieres, mañana regreso No, mi amor Tú de aquí no te vas ¿Pero por qué? Si tengo que ir a trabajar Mira, mientras yo tenga este video Tú tendrás que hacer lo que yo te diga O al menos que quieras terminar en las redes sociales ¿Qué? ¡No! Yo tengo mi mujer y mis hijos Pues mucho mejor No has de creer que este video lo vea tu mujer o sí Es que yo solo tengo mil dólares para los gastos de mi casa y de mi familia Pues eso a mí no me interesa Quiero que me deposites en este momento O vas a terminar en las redes sociales ¿Sabes qué? Sí, te voy a depositar Así me gusta Dame tu número de cuenta 22 05 333 Ya está Perfecto, ya me llegó Fue un placer hacer negocios contigo No me toques Ay, estos hombres Es tan fácil de engañarlos